¿Qué es la firma de un acuerdo entre las autoridades de la Universidad y la representación sindical, tanto de la Federación de CONADU como del Sindicato Local AGDU? Que pone en vigencia, pone en marcha el convenio colectivo de trabajo aquí en Entre Ríos. En realidad el convenio colectivo de trabajo que hemos suscrito entre las representaciones sindicales y la representación de los rectores fue un trabajo muy importante que se realizó durante los últimos 5 años. Fue presentado ya el año pasado ante el Ministerio de Trabajo y ratificado en agosto ante el Ministerio de Trabajo y estamos esperando que se publique en el boletín oficial. Pero mientras tanto en numerosas universidades se van haciendo acuerdos para poner en marcha el convenio y sobre todo para ver cómo se hace a nivel local para que vaya cobrando vigencia. Las partes acuerdan que se comiencen a generar a través de una comisión de trabajo se den las discusiones para implementar a nivel local este convenio colectivo de trabajo. Es importante decirlo, es el primer convenio colectivo de trabajo de los docentes de Argentina. No solo de los docentes universitarios, sino que es el primer convenio colectivo de trabajo que se logra producto de la negociación colectiva, de la representación de los trabajadores y de la representación de las universidades que actúan en este caso como representantes de la patronal en ámbito del sector universitario. Tener un convenio colectivo, como dijo Pedro, es un marco regulador que nos da un espacio de trabajo donde podemos debatir entre todos cuál es la modalidad que tenemos en nuestra universidad. La importancia del acuerdo local es que cada universidad tiene su historia y tiene distintas pautas y el acuerdo lo que vamos a conformar es esta comisión que va a recoger la identidad de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la vamos a ir adecuando a este vínculo de trabajo entre todos los docentes de la universidad. Así que para nosotros es sumamente importante, nos da un marco, nos permite un diálogo más fecundo y orientado para tener un espacio de trabajo de alta calidad y de alto compromiso y obviamente de alto nivel académico. En realidad lo que se describe a través del convenio colectivo es todo lo que tiene que ver con la relación de trabajo. Es decir, describe la actividad docente, describe las categorías en las cuales podemos desempeñarnos y trabajar, describe los componentes de nuestro salario, los adicionales, los actuales, los futuros, las metas, describe la carrera docente, cuáles características tendría esa carrera y también los regímenes de licencias, de condiciones de trabajo. Hay cláusulas especiales para docentes que se vienen desempeñando con mucha antelación como interinos en las universidades. Bueno, hay una cláusula especial para atender esa situación y darles un encuadre y hay que buscar en cada lugar de qué manera esos docentes, que evidentemente no son lo mismo que un docente recién iniciado, porque algunos tienen 5, 10, 15 años en la actividad, ingresan a la planta de la universidad. Entonces, bueno, eso sumado a que tenemos también la particularidad de muchas universidades, hay escuelas que dependen de ellas, entonces están los niveles pre-universitarios contemplados con su propio nomenclador, con su propia escala, etc. Y cómo se vincula esto con los universitarios, es una descripción por arriba de lo que es el convenio colectivo, pero tiene mucho detalle y mucho para trabajar. Gracias.